Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, las babies me llaman de Medellín No soy cristiano, pero foñigo como un saiyajin El rol es hermano, estamos duros sin darle al jean Soy un veterano, porque le meto como un real jean Lin, gode, bepa, rola, chambia, la pistola Cabrón no tiene papilla, tú no tienes bola Me bebo un vaso de lind, camino a Disney Spring Vestido siempre Supreme, me siento ya como el king Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Un vaso de lind, un filly un vaso de lind Me dicen el zorro, Guillermo Antonio Bandera Me siento higua puta, me siento higua puta Me siento como oriflea, un brujo me dijo Que algún día va a ser una estrella, soy antisocial No le hablo a cualquiera Un vaso de lind Un vaso de lind, un vaso de lind Un filly, todas mis cadenas Cadenas son big Ando con la tech Con la T9, Mili Me fumo la muña Muña de lind Un vaso de lind Un filly un vaso de lind Un vaso de lind Un vaso de lind Un vaso de lind un vaso de link un fili un vaso de link un vaso de link un fili un vaso de link un vaso de link un fili un vaso de link un vaso de link un fili un vaso de link un fili un vaso de link un vaso de link un fili un vaso de link Gracias por ver el video.